Hola, mi nombre es Kimberly Tarell Muñoz Mena, soy del CEI 433 y les vengo a presentar un pequeño poema de mi autoría. El poema se llama A los pies de mi padre y espero que les guste y que sea de su agrado. Día a día veo todo lo que puedo si Dios no estuviera en mi corazón, no sería tan feliz como lo soy hoy. Encerrada en mis cuatro paredes me pongo a pensar que yo jamás lo dejaré de amar. Me esmera de alegría tu dulce querer, me pongo a enloquecer. Estar en la casa me hizo tener más tiempo libre, así que por eso abro su libro a ver sus promesas que hay por venir. No soy nadie para juzgar a quien no cree en su palabra, soy quien puede dar un mensaje de paz y de vida. Cuando tuve el control de mi vida hice todo para que mi padre estuviera contento. Abrí su libro, reposé los días, ayuné y rogué cada día a día por mi vida. No tuve, no pude hacer muchas más cosas, simplemente estaba algo nerviosa. No quería perder la confianza que mi padre tiene. Como un niño pequeño a veces me enojaba, no podía hacer más, estaba algo alterada. Pero él siempre tuvo la paciencia que yo necesité y para llenar el corazón frío nunca llora de tristeza, siempre de felicidad. Porque él siempre está aquí sin dudar lo que pueda pasar. Como una niña pequeña siempre suplicaré que quiero esto y quiero aquel, pero siempre estará conmigo sin importar qué. Y ya debería estar agradecida sin importar. Cada vez que comienza el día suplico por mi familia, no puedo más perder si no son ellos y no están en mi vida. Estoy tranquila porque creo en él, creo en su confianza y creo en su poder. Vamos a orarle a él en algún momento, ya que de él necesitamos todo el tiempo. Simplemente le digo gracias por el sol y la luna y a nuestros alrededores. Y gracias por escuchar nuestras súplicas cuando más lo necesitamos. No podía hacer nada más a cambio que simplemente darle las gracias. Dime qué hago a pesar de todo. Me pongo en la mano el corazón y digo qué es lo que pesa más. Y ahora ya sé que en este momento no hay nadie más quien me quiera escuchar. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Kimberly Tarell Muñoz Mera. Gracias a todos.